Y ahora tenemos información de acciones de la Policía Nacional Civil, porque se logra la captura de varias personas que tenían una orden específica. Estas personas estarían sindicadas de una invasión a una finca de forma ilegal. Por lo tanto, un juzgado ordenó su detención. Han sido capturadas cuatro personas en la zona 4, precisamente en este lugar, en una finca que está ubicada en el San Marcos, según el reporte que da a conocer la Policía Nacional Civil. Los nombres de las personas que han sido detenidas son Eduardo Patricio Ortiz, de 65 años de edad, Calixto Eusebio Gómez Ramírez, de 65 años, Amadeo Isidoro Morales Robledo, de 39, y Doroteo Silvano Morales Robledo, de 58. Todos ellos fueron detenidos en base a una orden judicial girada por juez competente, ya que están sindicados de los delitos de atentado con agravaciones específicas, detenciones ilegales con circunstancias agravantes y obstaculización de la ley penal. La investigación de la Policía Nacional Civil reveló que estas personas tuvieron participación al momento en que con otro grupo de personas invadieron una finca y pusieron prácticamente, tomaron a unos agentes de la Policía Nacional Civil como rehenes. Esta es la información que se conoce luego de estas capturas que realizó la Policía Nacional Civil en base a orden de juez competente.